La provincia de Granma muestra hoy una situación favorable en sus presas para recibir el agua que pudiera acompañar al huracán Irma. Con capacidad para embalsar poco más de 940 millones de metros cúbicos de agua, hoy almacena solo el 28%. Al declararse la fase informativa, el Consejo de Defensa aquí comenzó a implementar las medidas para preservar la vida de los pobladores y los recursos de la economía. Lo primero es no descuidar la situación higiénico-sanitaria y epidemiológica y mantener el expendio de hipoclorito de sodio en la red de farmacias. La protección de la población implica estar al tanto de las comunidades que pudieran aislarse, crear reservas de agua potable y lograr la disponibilidad técnica de las ambulancias. El escenario complejo de las montañas implica mantener activas las comunicaciones por varias vías hasta el nivel de Consejo de Defensa de Zona, así como los medios de transporte de triple tracción y las máquinas ingenieras. Se precisa estar al tanto de los turistas, especialmente quienes realizan actividades ecológicas en zonas rurales y del Plan Turquino o en las costas del Golfo de Guacanayabo. El presidente del Consejo de Defensa, Federico Hernández, y el vicepresidente Manuel Santiago Sobrino, insistieron en el carácter obligatorio del cumplimiento de las medidas preventivas correspondientes a esta fase y la atención a sitios de mayor vulnerabilidad. Deben estar a buen resguardo productos como el azúcar, el arroz y otros utilizados por la agricultura para la producción de alimentos en sus respectivos almacenes. Se mantienen activos todos los puntos y centros de dirección. La Defensa Civil insistió en la importancia de revisar los estudios sobre peligro, vulnerabilidad y riesgo ejercitados cada año por la población y las autoridades de la provincia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.